El Hotel Los Monteros de Marbella ha presentado el calendario de eventos deportivos de Los Monteros Racket Club para el primer trimestre de 2019. El consejero de Deporte, Javier Mérida, ha asistido a la presentación del calendario de eventos para el 2019 de Los Monteros Racket Club, en cuya agenda se encuentra torneos de primer orden, como es el caso de la Internacional Padre Experiencia y Adidas Padre Cat, entre otros circuitos de tenis y padel. La presentación ha contado además con la presencia del director general de Los Monteros, Fernando Alfat, y el director de Los Monteros Racket Club, Sebastián Tomaruela, y representante de las agencias de eventos y empresas colaboradoras. Buenos días, bienvenidos todos, muchas gracias por estar aquí en Los Monteros Racket Club. Este es un club que ha nacido con espíritu muy deportivo, donde queremos que haya actividad deportiva de alto nivel durante todo el año, y hoy vamos a presentar un poco todo el calendario de torneos que ya está planteado para Los Monteros Racket Club. Yo no me voy a extender mucho más, para el Hotel Los Monteros es un verdadero honor tener un club de este gran nivel deportivo a disposición no solo de los clientes del hotel, sino de cualquier persona que quiera venir a disfrutar de unas instalaciones magníficas, tanto a nivel amateur como a nivel profesional. Doy la palabra a Sebastián Tomaruela, que es el director deportivo del club, y quien se encarga de toda su actividad deportiva. Muchas gracias. Vale, buenos días, gracias Fernando por tus palabras. Tal como comentamos en la inauguración, SETRES, que es la empresa que gestiona directamente el club, os vamos a presentar las diferentes actividades que vamos a hacer durante este primer trimestre. Son cinco torneos que tienen diferentes ámbitos, desde provinciales para familias aquí en Marbella, para el hotel, hasta torneos internacionales. Arrancamos todas las actividades de pádel, con cinco categorías, tres en hombres, dos en mujeres, y digamos que es una actividad, arrancamos como la inauguración oficial en actividades para el club. Esto por un lado. Luego, en febrero, empezaremos también otro torneo de pádel, que es el torneo Vidalden, que ahora mismo estamos trabajando en él para hacer diferentes actividades. La idea es un torneo a nivel provincial o a nivel regional, pero la idea es que este torneo, digamos, haya diferentes sorpresas enfocadas sobre todo para la familia, tanto a niños como a padres. Y será un torneo también de fin de semana, de pádel, chicos y chicas, y que creo que será del agrado de todos. Esto llegamos a ir a en febrero, y luego nuestro mes fuerte en este trimestre, por supuesto, va a ser marzo, que ya con el buen tiempo aprovecharemos para hacer todas las actividades. Empezamos junto en un torneo internacional, un torneo importante, como es el International Parade Experience, que es un torneo, como bien dice, internacional, que se juega en más de cuatro continentes, que se juega en países como México, Egipto, Francia, Alemania. Un torneo bastante importante y que hemos conseguido que Marbella tenga el primer evento a nivel internacional para ello. Es un torneo que creo que va a ser interesante, porque va a venir mucha gente, no solo de la provincia, no solo de Marbella, sino a nivel internacional. Conjuntamente con el hotel estamos haciendo diferentes packs para que haya, digamos, un pack importante para que puedan dormir, jugar, estar y hacer una experiencia chula, una experiencia diferente para este club. Segundo, el segundo en torneo, en la tercera semana, tenemos el torneo marca Junior RPT, sub-18, que este sí, no es de pádel, es de tenis, es nuestro primer torneo de tenis, es un torneo sub-18 a nivel nacional, junto con la colaboración con la Federación Española de Tenis, va a ser innovador. Son cuatro torneos por toda España, en el que se hacen en la Academia Sánchez Casal, en la Academia Juan Carlos Ferrero, aquí en Los Monteros, y el Campeonato de España Junior en Madrid. Es el primer torneo en el que nosotros haremos como tenis, y en el que veremos chavales de 18 años, promesas españolas, que esperamos que en poco tiempo, en breve tiempo, los podamos ver en el circuito profesional. Por último, haremos el Campeonato de España por Empresas de Padel, que lo haremos con expansión. Este torneo es oficial también, es un torneo que el campeón se considerará, el campeón del circuito se considerará que es campeón de España, y que además, digamos que además el Campeonato de España es importante porque es por equipos, a nivel de Copa Davis, aquí vamos a albergar más o menos a unas 15 o 20 empresas, conjuntamente con el hotel vamos a hacer algo de eventos para que también hayan, no solo que jueguen al tenis, sino que haya algo de maridaje, algunos eventos importantes para que ellos estén complementados. Digamos, esto es lo que es el torneo de expansión, de Padel. Comentar el primer torneo, el torneo de la Díaz Cup, que ya está abierta la inscripción, que la inscripción la verdad que está, estamos muy contentos porque vemos que hay mucha aceptación, creemos que va a ser un torneo muy importante, creemos que va a haber mucho volumen, y animamos a todos los marbellís, a todos los andaluces, a que puedan participar. No solo en este, sino en todos los eventos que podamos hacer, porque creo que puede ser importante una relación de deporte, ocio y sociedad, y creemos que es tan importante para nosotros, tanto para el club, como para la instalación. Bueno, que demos el teléfono quizá, para que quien quiera apuntarse. Os dejamos el teléfono para quien quiera apuntar al torneo, que es el 680-556-378. Las inscripciones están abiertas, es tanto masculino, como femenino, como mixto. Animados para que nos quede sin plaza. Yo creo que no voy a explicar mucho más, porque a cada uno tenéis en el dosier, tenéis más especificado cada torneo. Creo que alargarse más sería muy pesado. Yo quiero pasar a Javier Mérida, que es el concejal de deporte del decidentísimo Ayuntamiento de Marbella, el que también queremos agradecer, porque tenemos total colaboración con él en cualquier evento, en cualquier apoyo, y que digamos que hay una buena relación, y digamos un buen apoyo con vosotros. Javier, cuando quieras. A más que me queda agradecer tanto al Hotel Los Monteros como a Set 3 la apuesta decidida por el deporte, por el tenis, por el padel, que voy a decir del padel, el padel Marbella es la cuna del padel. Los Monteros es un lugar mítico para un club mítico, tanto de padel como de tenis, y agradecerle la apuesta y la inversión tan fuerte que han hecho por poner en valor otra vez este magnífico club. A más que hay que verlo, es un gustazo venir aquí a trabajar, a cualquier rueda de prensa, a cualquier evento, y nada más, agradecerle, agradecerle nada más que hay que ver la cantidad y la calidad de eventos, los sponsors, Adidas, Vitalden, Baquet, que son unos eventos que con estos sponsors y con esta calidad que vais a traer de nuevo a Marbella, pues bueno, pues volveremos a poner el padel y el tenis de Marbella, más el padel, volveremos a poner el padel de Marbella más en el lugar donde nunca se tuvo que ir. Y poco más, seguir teniendo la mano desde el ayuntamiento y que sabéis que podéis contar con nosotros para lo que queráis y poco más. Muchas gracias. Bueno, para nosotros, para el Hotel Los Monteros era uno de los grandes retos recuperar el club de tenis que durante tantos años ha estado cerrado y abandonado. Nosotros cuando adquirimos el hotel, pues uno de nuestros objetivos, que no eran pocos objetivos, era recuperar este espacio, recuperarlo para el hotel y para Marbella, porque efectivamente, como decía nuestro conejado de deporte, Javier Mérida, es un club emblemático, aquí han sucedido hitos muy importantes en el mundo del tenis y era de justicia que recuperara su esplendor y su actividad. Y ahora, pues lo tenemos abierto y para nosotros es un orgullo el poder decir que está a disposición, como decía, no solo de los clientes del Hotel Los Monteros, sino de todo el público de Marbella y de fuera de Marbella que quiera disfrutar de estas magníficas instalaciones. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos con el arranque del club. Lógicamente, todo tiene su tiempo de adaptación, la gente se tiene que adaptar, tiene que empezar a conocernos, no solo la instalación, sino el grupo humano que trabaja aquí y la verdad es que estamos muy contentos. Sí, digamos, el prototipo, el target de personas que vengan aquí a jugar, de clientes, del hotel, son, lógicamente, producto nacional, gente nacional, gente con un nivel alto nacional, pero también gente del centro de Europa que quiere el sol, que quiere jugar, hacer deporte y que quiere estar una semana de ocio. El hotel le da unos requisitos, por supuesto, top, y el club estamos en ello para que estemos, digamos, al mismo nivel que el hotel. que es un matiz importante, no solo es un club abierto, sino además que es un club que no es de socios per se, quiero decir, que tiene la filosofía y la misión de estar a disposición de cuanta más gente mejor que quiera venir a disfrutar de sus instalaciones. Entonces, obviamente, los clientes del hotel lo tienen a su disposición, pero también cualquier otra persona. Tanto gente privada como empresas. Ya veis aquí que de repente nada más arrancar, ya tenemos cinco eventos con empresas y con sponsors importantes que estamos abiertos a hacer cualquier actividad. Nosotros nos especificamos, somos una empresa que nos caracterizamos en montar cosas chulas, montar cosas top, montar cosas premium. Entonces, este es un club o una instalación que va a ayudar mucho a que cualquier empresa pueda venir aquí a hacer un evento diferenciador con otras instalaciones. ¿Alguna pregunta más? Pues, ¿yo? Bueno, señor concejal, muchas gracias por su presencia aquí. Para nosotros es un honor tener como partner una empresa de tan alto nivel y categoría. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado aquí hoy y espero que nos veamos también en el futuro en muchos de estos torneos magníficos que ya tenemos previstos. Así que, muchísimas gracias a todos. Gracias.